No tengo muchas cosas que hacer. Estoy aquí por ustedes los medios y también pues para demostrarles que no les tengo miedo ni a Fabi, ni a Drago, ni nada. Creo que las palabras de Drago salen sobrando porque si dicen que Fabi y Apache estaba lastimada, muy, muy, muy lastimada, digo en realidad yo tengo la columna rectificada y siempre tengo incestabilidad y a pesar de eso siempre salgo a dar lo mejor de mí porque es algo que me apasiona. Y esa noche tenía un gran compromiso que era demostrar que regresó más fuerte que nunca la única reina que ha existido en la lucha libre de México. Y que pues la verdad no les tengo miedo que si había cuatro rudos y dos técnicos, o sea, por Dios, eso no tiene nada que ver. Ni María Pache, ni el cuerpito ese nos ayudaron para nada, o sea, no fue de que les aventáramos como todo Drago y tú no sabes. Fue enfrentarnos directamente gracias a la preparación que tuve, una preparación como lo que tenía que lograr esa noche, que fue ser campeona. Gracias al apoyo de Johnny González, el campeón de Vox, que fue el que nos ayudó a prepararnos de una manera diferente para que pudiéramos salir esa noche con la mano alto y así fue. Entonces, digo, la verdad, tus palabras salen sobrando, la oportunidad no tienes que ganártela, la oportunidad no la tienes, porque a mí me gusta enfrentarme con los grandes. Y si tú fuiste campeón en algún momento es porque eres grande. Entonces, el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, tú solo, con Fabi o con quien sea, yo estoy preparada para enfrentarme a lo mejor. Así que esa noche vamos a ver y a demostrar nosotros que por ahí somos campeones.